Bueno, mi nombre es Oscar Díaz, juego delantero. El año pasado estuve en Real Potosí, independiente petrolero, donde logramos el ascenso. Oscar, ¿cuáles son las expectativas para esta gestión? Ya estás vinculado a petrolero, ya firmaste con petrolero. Sí, ya quedó todo a lado lo que se dijo con el presidente, me falta un motivo, la firma, pero bueno, ya ahora llegó hoy a las 6 de la mañana y bueno, ya me puse a entrenar. Y bueno, ya estoy con esa expectativa de que las cosas salgan todo bien, que uno viene a dejar todo para que esta institución quede bien y en alto, para que gira el objetivo de lo que es la liga. Primer día de entreno, primer día de trabajo, ¿cómo estuvo? Bien, bien, por ahí como te digo, del viaje, eso que llegué por ahí, no he comido nada, pero nada, así que nada, ahora a pensar en lo que va a ser esta semana larga, para ponerse bien, el día domingo que acá en el local tenemos que ganar. ¿Te pareció el predio del escenario deportivo? Sí, sí, lo conozco también, lo conozco el predio, vengo, yo tengo mi juego del 2009 en la liga, así que vine con Wisterman, con la U de Sucre acá, así que nada, bonito, ¿no?, entrenar así porque es donde uno se hace fuerza y se tiene que conocer la cancha y a los compañeros. Bueno, ¿por qué clubes pasaste en el fútbol nacional? El fútbol nacional empecé en 2009 en Real Mamoré, 2010 en San José, 2011 hasta 2013 en Blooming, 2013 en Aurora, 2014 en Wisterman, hasta 2016 que salí campeón, 2016 en Sport Boy, 2017 en Tigre, 2018 en la U de Sucre, 2019 en Royal Paris, 2020 en Real Potosí e Independiente Petrolero donde se hace el ascenso. ¡Gracias! ¡Gracias!